Por cierto, que no se me olvide, Lexus Japón ha cancelado el evento de lanzamiento del Lexus IS 2021. Dos días después del anuncio oficial en la página de prensa de Lexus en Japón, no es la de Lexus en Japón, es la global de Lexus, de la marca, han decidido cancelarlo. La excusa es que las circunstancias actuales del panorama por el tema de la pandemia, etc., les obliga a reagendarlo para un próximo evento, que no saben cuándo se producirá. Así que la madrugada del martes al miércoles no haré ese streaming. Lo que sí que os va a dejar es la oportunidad de que elijáis vosotros. ¿Queréis que hagamos un streaming el martes por la tarde, noche? Tendrá que ser sobre las 10 o las 11 de la noche para hablar de coches, responder dudas, etc. Si es así, decídmelo aquí abajo con el like por un lado y también en los comentarios de qué os gustaría que habláramos si hiciéramos un directo el martes por la noche. Así que lo dicho, por horas de cancelar lo de Lexus IS, quedamos a la espera de nuevas noticias y si queréis hablar, podemos hablar de la estrategia de Lexus y la estrategia de Toyota para ver cómo está funcionando y avanzando cada una de las dos en los lanzamientos de los últimos meses. Que me parece que hay cosas muy interesantes a comentar de la estrategia de Toyota y de Lexus o podemos hablar de cualquier otra cosa. Así que lo dicho, no hay directo en principio oficial del lanzamiento del IS, pero podemos hacer un directo hablando del sector automóvil y muchas otras cosas. Así que si estáis interesados, decídmelo aquí abajo, por favor, y prepararé un directo para el martes por la noche. Gracias por estar aquí, nos vemos luego. Chao.